Creo que con esta reflexión podemos ir a nuestro primer corte, porque tenemos ya mismo el corte deportivo y el tiempo así nos lo indica, así que debemos volver luego con más de esta reflexión y obviamente con más canciones sobre el uso de las tarjetas de crédito. Enseguida volvemos con más de Expresión sin Barreras, fortaleciéndote para la vida. Es en la hora 11, 30 minutos. Es en la hora 11, 30 minutos. Es en la hora 11, 30 minutos. Muchos profesores con mucha experiencia laboral, el aporte más importante que el profesor va a dar al aula es... Es en la hora 11, 30 minutos. El orgullo de ser un CSG. Es en la hora 11, 30 minutos. Es en la hora 11, 30 minutos. Aquí en 11, 30 minutos. Aquí en 11, 30 minutos. Antes de ir a casa. Un あro 11, 30 minutos. darf marcar... Lo que about 10 minutos. Yo incluso Keepo, que la vida a las multitudes viales... Gracias.